El Día Mundial contra la Obesidad se conmemora cada 4 de marzo y fue establecido para aumentar la concientización sobre este padecimiento, aumentar el conocimiento de la enfermedad, luchar contra el estigma y fomentar acciones que generen un incremento de hábitos saludables en la población. Esto en el contexto de que la obesidad es considerada un problema de salud pública que en los últimos años alcanzó el grado de epidemia. Al darle un enfoque de enfermedad, la obesidad es prevenible y reversible. Sin embargo, para llevar un estilo de vida saludable es necesario modificar algunos hábitos y hacerlos rutina. No obstante, el estigma y la discriminación son las principales barreras que interfieren en la búsqueda de atención médica por parte de las personas que viven con obesidad. En este sentido, las mujeres experimentan mayor presión social por los cánones de belleza que se exigen socialmente, en el que la delgadez es idealizada y valorada, en lo que los medios de comunicación y las redes sociales han contribuido en gran medida. Sin embargo, existen otros puntos de vista que proponen un nuevo análisis sobre esta condición, surgiendo movimientos como el activismo gordo y la antropología social que propone una serie de enfoques para reflexionar sobre las causas de la gordura. Con información de Illich Pass, Canal 14.